Bueno, ya estamos de manteles largos, porque nos acompaña una persona que durante muchos años ha sido el favorito del público y también de nosotros, nuestro querido Coque Muñiz. ¡Qué bonita presentación! Te queremos, Coque, te queremos. Muchas gracias. Ay, no, espérense. Como debe de ser. Perdóname. No, así estás bien. Primero vamos a lo importante y luego a lo urgente. Lo importante, Marisol Muñiz está embarazada y vas a ser abuelita. Vas a ser abuelo por mi esposa, por Mina, pero por mi hija estamos brincando porque ha sido una niña maravillosa, nos ha dado puras alegrías, amor, ha sido una excelente estudiante, una hija maravillosa. Y después de dos años de estar casada, se me fue a Tijuana a vivir y apenas hace unos días, Gus, resulta que siempre sí, que ya está confirmado, que tiene ya casi cuatro meses y que va a ser un niño. Yo le digo que hasta que cumpla 20 años podemos decir qué va a ser. Y luego ni a los 20. Ya que él nos diga es niño. Luego a los 50 también uno decide. Hablando de, como dicen las cosas, de acá del espectáculo, Vero Castro, ¿cómo has logrado seguir una amistad con ella? Casi nos enteramos más de ella por ti, porque ella anda muy oculta. Gus sabe y él que en este precioso ambiente del mundo artístico he tenido muy buenos amigos y ella ha sido muy importante en mi vida de trabajo, porque ella siempre me apoyó, me ayudó y sobre todo que siempre hemos estado en contacto. Yo fui a verte al Lunario. Sí, estuve con ella apenas, que va a ser su cumpleaños, creo que mañana pasado, y fuimos a celebrar, fuimos a comer, un grupito muy pequeño con Michelle, su hijo. Pero yo le tengo mucho cariño, la admiro tanto, la veo ese enorme halo de popularidad que tiene. Tú lo sabes, amigo, que cuando se para en un restaurante, la gente se pone a darle un aplauso. Pero está bien, está preciosa, está preciosa, es una mujer que va muy de acuerdo con su edad, que es algo que hay que admirar, una mujer que siempre trabajó de bonita. Qué difícil es. Sigue siendo hermosa. Ella, con su edad caminando la vida, es un rostro hermoso de una mujer madura. Claro, claro. Oye, y otra cosa importante. Sí, amigo. A Marco lo he visto que ha aparecido en los medios. Sí, tú crees. Dio entrevistas y demás. Acuérdate que yo la estoy pidiendo hacia ella. Yo te dije, ahora me sorprendió a mi papá que estuvo con Maxime, fue a verla a la casa. Yo creo que también era un momento de dejar que mi papá madurara este alejamiento, no por gusto, porque él está muy consciente de que cuando dijo hasta aquí, los artistas tienen que ser inteligentes y conservar ese momento cumbre de su vida para que los recuerden así. Yo creo que ahí está el secreto de un artista cuando dice hasta aquí. No es porque tenga dinero, porque esté aburrido o esté cansado. No, pero sí se vale. Es porque hay que tener respeto, el respeto al público para que vea a un artista bien. Y mi papá, la salud no fue muy generosa, pero bendito a Dios, está muy bien. Y ahora está muy platicador, lo veo muy platicador. Oye, me quiero concordar, ¿estás aquí también porque vas a estar en el Metropolitan? Vas a regresar, creo que 50 veces en el Lunario. Sí, aquí, mi Gus es mi padrino. Yo fui yo a darle una placa de siete años consecutivos. Da locura lo que haces, coca. Es increíble. Y aparte, perdón que te interrumpa, pero lo tienen que ir a ver porque él es un entretenedor, no nada más es un cantante, es un house, un entretenedor, un anfitrión, padrísimo. A ver si van, chicas. Oye, ¿cuál es la canción que más cantas? La que más me gusta es el himno nacional. Pero no me lo sé. Pero eso no me lo sé. Me encanta, la disfruto, pero me digo, déjame paciencia. Déjame chance unos años y me la aprendo bien. No, no, no. Pero voy a estar este viernes ya, pasado dentro de un par de días, con Estela Núñez en el Metropolitan. Ay, Estela Núñez. Es el sexto Metropolitan en dos años. ¿Vas a cantar Volveré o cuál con Estela Núñez? Es lo que ella quiera, por eso nos llevamos bien, porque ella decide lo que quiera. Ella es una artista maravillosa, una compañera increíble. No le gusta aparecer mucho en la prensa ni hacer las campañas de promoción, pero en el escenario es mágico, el público cómo la quiere. Sin duda es la artista que más éxitos tiene en el radio, y entonces es un agasaje oír el aplauso, tras el aplauso. Y luego me toca a mí tener una parte, estamos separados en show, y cuando ella decide que es favorable que yo cante con ella, yo feliz me subo a cantar con ella. Ay, mi querido amigo, muchas gracias por estar con nosotros en esta casa. Sí, me acuerdo. No, te quedas. Te quedas con nosotros, a seguir platicando. Abrazo a Mina, que también es sobreviviente de cáncer de mamá. Mina, te mando abrazos y besos. Sí, mi mujer ha sido un ejemplo a todas que están pasando por este momento. Es importantísimo que le echen ganas. Y les voy a dar un consejo a la familia, porque nos enfermamos todos. Cuando tu mujer tiene este problema, o tu familia, el mejor secreto es, no les preguntes cómo se sienten. Se sienten mal. Claro. Mejor espérate que ella te pida algo para que tú la apoyes, pero no estén, oye, ¿cómo te sienten? ¿Se sienten mal? Claro. Hay que quererlas mucho, apapacharlas mucho, y dejar su espacio para que ellas vayan razonando y viviendo esta enfermedad que tiene solución. Así es. Detectada tiempo. Gracias, querido amigo. Y nosotros vamos a seguir con más. Gracias, querido amigo. Nos vemos en el Metropolitán.